Estoy flipando de verdad, o sea, ese pamfleto que ha escrito, no lo ha escrito Sofía, porque la patria hipotesta para hacer cualquier cosa se la da al ser, a la rata que tiene al lado. Eso también lo tenéis que saber, ¿sabes? No sale de mi hija, que no tiene tiempo para esto, sale de la rata, que ese sí tiene tiempo para hacer el mal. Es dañino, dañino. ¿Cómo se cura todo? Con el perdón, no quiero más que abrazar a mi hija, para tenerla, darle cariño. ¿Punto? ¿Eso es malo? Pregunto. Tú eres sinvergüenza el que quiere este tipo de situaciones y que no me acerque a mi hija. Mentiroso compulsivo de toda la vida. Mentiroso. Que haces polvo a todas las personas que estás con ellas. Mentiroso. Yo estoy mal por mis enfermedades, ¿vale? Pero la cabeza es lo mejor que tengo. Tú estás fingiendo llorar y no te sale. Jamás. Porque no tienes alma. Yo fui a hacer las paces y a querer a mi niña. Y tú me trataste de señora. Y me trataste muy mal con la policía. Yo quería besar a mi hija. Tú eres el protagonista de que yo no me acerque a ella. La quieres acaparar para ella. Y es muy grave lo que estás haciendo. Y saldrá la luz. Tú le dirigiste todo. Y le dijiste echa a tu madre o tu madre o yo. Tú le dijiste tu madre o yo. Como le miras a la cara siempre. ¿Sabes? Por tu culpa mi hija me echó de casa. Por ti. Sí. ¿Pero de qué me está dejando a mí este tío? Va a pasar algo grave si mi hija sigue contigo. ¿Eh? Secuestrada en su propia casa. También tengo abogada. Pringao. Ja, ja, iré al saco. A saquito iré. Por privado, dice. Para rato te digo nada por privado. ¿Qué más quisieras, bonito? Por ahí no voy a pasar. Me han tirado todos los informes del psicólogo a la basura. Y los voy a denunciar solo por eso.